¿Cuántos porteños sabemos que el edificio conocido como el Solarón, que en un tiempo le perteneció al INCOP, será usado por parte de la Municipalidad de Punta Arenas para una parada regional de autobuses? Pues bien, esta idea ya cuenta con maquetas y el propio alcalde puntarenense, Felo Rodríguez, nos comentó acerca de los avances por donde va este proyecto. Incluso entidades financieras del Estado están muy interesadas en asumir el proyecto bajo una fórmula de fideicomiso. Nosotros acá en Color TV les presentamos a usted cómo va este proyecto que sería importante para el desarrollo de nuestro cantón. Todo lo que sea progreso para la zona y para la región del Pacífico, nosotros en Color TV estaremos atentos para que efectivamente más personas, el gran colectivo, se beneficie con las obras que están por realizarse en la campaña de esta Administración Municipal. Amigos televidentes de Color TV, una excelente noticia podría generarse en los próximos meses en Punta Arenas porque la posibilidad de que la nueva terminal de buses municipal sea una realidad, pues efectivamente cobra fuerza con el inicio de una serie de presentaciones de este plan que está incluyendo incluso a las entidades financieras para que efectivamente puedan lograrse este trabajo. Me acompaña Cristian Fernández, es el gerente de Bancrédito, a quien integramos también en esta nota para conocer un poquito la percepción que tiene una entidad financiera en este tipo de proyecto. Bienvenido a Color TV, bienvenido a mis noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros desde el Banco Crédito Agrícola, como parte de las actividades que estamos promoviendo en la zona, queremos entrar de lleno desde hoy que era la primera reunión para la construcción de esta terminal con el pre o el anteproyecto, vamos a estructurar la parte del fideicomiso, tenemos los compañeros expertos en la estructuración de fideicomisos y ayudarle también a la municipalidad a buscar el financiamiento para la construcción, para que el proyecto se lleve a buen puerto y se termine con éxito. ¿Se ve a nivel de buscar el desarrollo de la provincia y específicamente del Cantón Central con muy buenos ojos por parte de entidades como la suya, de Banco Crédito? Bueno, por supuesto, parte de la proyección que tenemos en las comunidades es que crezca y que el desarrollo se pueda ver. Yo creo que, como lo decía el señor alcalde, Juntareras tiene una condición privilegiada y lo que ha hecho un poco de falta es poner más empeño en los proyectos. Ahora, con la presencia de don Felo acá, yo creo que vamos a poder llevar a cabo varios proyectos de los que él ya hoy nos ha comentado y de hecho que el banco está enteramente dispuesto a poder ayudar y cooperar en la parte de estructuración y de financiamiento. Continuamos en esta cobertura que estamos haciendo y ustedes acaban de ver, por ejemplo, las imágenes de lo que es el Solarón, un sitio que ha sido un ícono para nosotros los porteños. En algunos tiempos, en algunos años, allí hasta se hacían los bailes, los recuerdos, pero ya se está generando que la ley, por lo que también se especifica, que va a poder ser usado, o para poder ser usado, es en la terminal de buses. Me acompaña Lidier Vázquez, quien es el jefe de transporte público, del Consejo de Transporte Público acá en Punta Arenas. Y contándonos un poquito, ¿es viable, no es viable, por dónde va? Digamos, si fuera en este proceso de Semana Santa, que estamos muy cerca de Semana Santa, ¿por dónde va la procesión? Bienvenido a Color TV. Muy bueno, bueno. A raíz de la creación de la nueva ley de los puertos de caldera, se dijo que el Solarón iba a ser exactamente solo para lo que era una terminal de buses. Entonces, sí es viable. Y el Consejo en este término, lo único que hacemos es asesorar y aprobar ciertas cosas que tiene con respecto a lo que es la parada en sí. El resorte municipal, todo lo que son paradas terminales de buses en el país o en sus respectivos cantones. Sí es viable porque es una ley y es algo que necesita Punta Arenas. El primer paso sobre un proyecto añorado y que es una necesidad premiante para Punta Arenas tener una terminal regional que le permita a los usuarios de todos los sectores de Quepos, Parrita, Garavito, Rotina, Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Las Juntas, Cañas, Tilarán, Liberia y Coste Pájaro que serían las empresas que eventualmente tendrían su terminal acá. Eso vendría desde luego a darle una solución a un problema muy viejo de Punta Arenas, que en Punta Arenas todas las terminales, todos los buses paran en media calle exceptuando los de Empresarios Unidos, pero todos los demás lo paran en la calle y queremos de una vez por todas ofrecerle una gran seguridad a los usuarios, confort, sobre todo en cumplimiento a la ley 7600. Y llevaría una segunda planta que son el área de restaurantes, sodas, tiendas, juveniles y la tercera planta que la estaríamos proyectando como el edificio de la municipalidad. La tercera planta sería dedicado total como 3.000 metros de construcción para donde iría el salón de sesiones de la municipalidad y las oficinas administrativas de la municipalidad. La tercera planta es un problema muy viejo de Punta Arenas.